Libra, ¿cómo les va? Yo soy Flor de Fénix Tarot Quería decirle que este signo de aire que Mercurio está retrogrado y los signos de aire que siempre vamos para adelante nos va a a poner lentos las situaciones. Voy a tirar para el amor porque te podés estar cagando de hambre pero el amor no, el amor es es lo más importante va a haber personas que salgan las parejas, sus ex lo que venga es lo que voy a decir lo que las cartas me dicen voy a comunicar ok estas son las cartas Ryder White si tengo que matizarla con Otto con el oráculo voy a usar el oráculo de Los Ángeles del Romance ¿sí? Libra hay personas de Libra que están pasándola tan bien con esa libertad que tienen ¿sí? acá veo bueno dos posibilidades dentro de Libra las veo muy claras una es Libra con su ex y la otra es Libra que está solo con su ex hay mucha tristeza por su ex tu ex que se fue pero el ex que se fue ha dejado las copas son todas emociones pero dejó todo atrás es como si hubiese sido que no sé si ustedes lo dejaron o él se fue porque dejó todos sus afectos lo que realmente ama lo dejó para irse y acá está Géminis esperando Géminis vos también esta el alma gemela lo tienen este otro signo más la persona que estés pensando en ese momento es tu alma gemela ojo que puede haber varias almas gemelas las almas gemelas son las que nos enseñan las que venimos a aprender así que puede ser bueno como también puede ser duro pero acá hay una relación karmática que tienen tanto un ex con su con su pareja de Géminis que va viene viene van y todo el tiempo y no se no se pueden despegar o también una pareja karmática donde está donde el otro pasa a ser tu espejo y donde están aprendiendo amar hay mudanzas para algunos algunos están ni mirando alrededor porque solo esperan a la persona a su ex ni siquiera están mirando si hay otra persona no y acá están parados esperando si mirando el horizonte a ver si llega parados sobre tres varas pero acá este la espada signo de aire como acuario libra y Géminis este hay una noticia que viene muy rápido si rápidamente pero totalmente van a recibir una noticia porque me sale por acá que por el caballero de espadas y por también la templanza que también no solamente pide equilibrio sino que también este hay una también es mensaje perdón les mostré mal este es el caballero de espadas y como viene galopando así de rápido bueno así van a recibir una noticia yo veo un cambio pero son cambios cambios y noticias y noticias que vienen este comunicaciones nuevas este también son son noticias y comunicaciones nuevas personas nuevas es como si fueran a círculos a conocer gente nueva y en algunos solteros en esas reuniones vaya a poder este encontrar o conocer personas personas que afín que les guste y el que está atrás de su ex también va a recibir una comunicación de pero Géminis piensa en viajar este la fuerza la fuerza que tienen es impresionante para pasar cualquier cosa Géminis con esta carta que es una de las mejores Libra era perdóname perdóname cuando digo una cosa porque te voy a decir una a la otra Libra este nada acá tenés toda la fuerza para que pase lo que vos quieras que pase ¿si? y este es el el mensajero tengo como siete cartas que traen mensajes o sea se van a enterar de tantas cosas de de tantas cosas buenas y de tantas cosas no tan buenas pero este mes va a ser un mes de cambios y de sorpresas muchas sorpresas ¿si? era el Libra que estaba tirando y y no había dicho Géminis pero era Libra lo acababa de tirar yo antes pensaba ¿pero por qué a las artistas les pasa eso? ay ahora entiendo por qué les pasa que uno puede cortar y volver a grabar pero no me gusta por las cartas ya ya al principio cuando se reza se hace el rezo o el pedido se hace el pedido para ese signo entonces es es una cuestión de semántica nada más bueno a ver los ángeles del romance ¿qué nos dicen? voy a sacar tres cartas sí está bien esta es la persona dicen esta es la persona acá dice que puede ser que por factores religiosos muchos factores religiosos o de raza etnia o lo que sea hacen que algunas parejas no puedan llegar a concretar su 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 amor ¿sí? así que fíjense porque sería una lástima que sea por eso y acá habla de que la carrera y las finanzas tienen mucho que ver con tu pareja hoy los que están en pareja o sea están teniendo problemas con esto de de trabajar las finanzas la carrera o ir a un trabajo una más esto es cuidado con las cosas rojas así que está atento a las personas que están vestidas de rojo o que tienen rojo y acá dice que para muchos la vida el amor los hijos que tienen uno por un lado otro por el otro o en común están siendo un factor de de discordia en la pareja ok bueno les mando un beso enorme si les gustó pongan like y suscríbanse este muchos muchos besos hasta la próxima no ¡Gracias!